La noche está profunda, muy surrime y celestial Una cita entre velas negras, decoración de funeral Tu pan y desmexita, un ríe sin parar La muerte es mi pareja y juntos vamos a lanzar Ella es tan perfecta, un sueño hecho realidad Todos lloran por ella pero no me va a quitar Voy entre sus piernas, voy a descansar La muerte es mi pareja y juntos vamos a lanzar Acérdate fuerte, acérdate más y más Acérdate fuerte, acérdate voy a hacer tu esfuerzo, tu esfuerzo tirar Acérdate fuerte, acérdate más y más Más y más Acérdate fuerte, acérdate voy a hacer tu esfuerzo, tu esfuerzo tirar Sexo eterno es todo cuando a mi lado está Con mis manos de un negro manto voy a desgar Fuerte amiga mía, fuerte un poco más La noche nos avisa que pronto amanecerá Acérdate fuerte, acérdate más y más Acérdate fuerte, acérdate más y más Acérdate fuerte, acérdate más y más Más y más Acérdate fuerte, acérdate voy a hacer tu esfuerzo, tu esfuerzo tirar Acérdate fuerte, acérdate más y más Más y más Acérdate fuerte, acérdate voy a hacer tu esfuerzo, tu esfuerzo tirar Acérdate fuerte, acérdate más y más Más y más Acérdate fuerte, acérdate 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 más y más Gracias.